Bueno, buenas tardes, seguimos en Agroactiva 2014, ahora estamos en el stand de CASE. Estamos con Manuel Ruiz, responsable de marketing. Manuel, ¿cómo están viendo la muestra? ¿Qué presentaciones trajeron? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Gracias por acercarse al stand. Bueno, nosotros estamos participando una vez más de esta Agroactiva 2014. Una muestra muy importante para nosotros, ya que muchos de nuestros clientes se acercan al stand. El día de ayer hemos hecho el lanzamiento de la línea de pastura. Hicimos el lanzamiento con dos máquinas que trajimos ahora para exponer, que son la enfardadora prismática gigante y la enfardadora prismática chica. Si bien en esta expo solamente estamos presentando estas dos máquinas, se suma con más oferta de producto de heno y ferraje, que van a ser la rota enfardadora, la cegadora autopropulsada y dos cegadoras de tiro. A su vez... Acá estamos con el maustrito. Sí, a su vez estamos representando, digamos, porque fue el lanzamiento en la otra feria, de la 92-30, la primera cosechadora clase 9 del país, y por el momento la única, que utiliza un draper de 45 pies. Y bueno, también lanzamos lo que son los tractores de mediana potencia, los tractores Puma 155, 170 y 185, que de alguna forma estamos agrandando la línea de tractores Puma, porque si bien hoy estamos comercializando los 190, el 205 y el 225, que es de producción nacional, estos reemplazarían a la línea Maxim, pero con este nombre Puma, que bueno, vienen con varias mejoras, especialmente en lo que respecta de la cabina, viene con una cabina totalmente renovada, más parecida a los Puma que estábamos comercializando, así que bueno, los clientes y los no clientes también los recibieron muy bien, están muy sorprendidos con el producto, están muy contentos, y también cambió el motor, digamos, si bien es el mismo bloque del motor, viene con un bloque electrónico, que esto permite a tener el funcionamiento del APM, que es un funcionamiento del sistema de ahorro de combustible, que hoy en día sabemos que el combustible es algo que todos lo cuidan, y bueno, esta es una función en el tractor que antes no estaba en los Maxim, que ahora está en los Puma, pero sí está también en los Puma de mayor potencia, y también en la línea de tractores Magnum. Además están con pulverizadoras. Exactamente, trajimos el Patrio 350, con una capacidad de 3.500 litros, con un motor Cumming de 200 caballos, y a su vez estamos presentando gran parte de nuestra oferta de productos de cosechadoras, la 9230 que tenemos acá atrás, 8230, 7230, que esa sería nuestra oferta de Flagship, lo que nosotros decimos Flagship, y después hay una 2688 que se suma a nuestra oferta de productos, sumamos también la 2576 clase 5, la 2688 clase 6, y la 2799 también una clase 7, al igual que la 7230. Después, creo que, por ahora creo que nada más. Hay un montón. Hay bastante para, hay mucho producto en el stand, la verdad que contentos de tener tanto producto para mostrar, y bueno, a los clientes realmente les está gustando. Muchísimas gracias Manuel. No, gracias a ustedes.